Hola, chicas, nuevamente, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, ¿sale? Ok, entonces, vamos ahorita a repasar cómo preguntar si algo te gusta, ¿sale? Con las actividades que estamos viendo. Entonces, recordemos, para preguntar si algo te gusta, voy a usar Do you like? Y lo que te gusta, ¿sale? O lo que quiero saber si te gusta. Por ejemplo, si yo te voy a preguntar si te gusta nadar, voy a preguntar Do you like swimming? Y tú me vas a contestar Yes, I do. O No, I don't. Dependiendo de si te gusta o no nadar, ¿sale? Si yo te quiero preguntar ¿Te gusta comer brócoli? Do you like eating brócoli? Yes, I do. O No, I don't. ¿Sale, vale? Entonces, así es como lo vamos a estar manejando, ¿sale? Cuando tú me preguntes, cuando tú preguntes, cuando te pregunten si te gusta algo, ¿sale? Te van a preguntar con Do you, y cuando tú respondas vas a usar No, I, o Yes, I, porque estás respondiendo lo que a ti te gusta o lo que no te gusta. ¿Sale, vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio? Te voy a adjuntar acá la pregunta y sus respuestas con unos ejemplos. Lo vas a copiar en tu cuaderno. Y con todas las actividades que estamos viendo de esta unidad, me vas a escribir la pregunta, ¿sale? Y tú me la vas a responder si a ti te gusta. Por ejemplo, Do you like playing frisbee? Y tú me vas a contestar si te gusta o no te gusta, ¿sale? Con las ocho actividades que tenemos de nuestro vocabulary. Esa va a ser la actividad, la segunda actividad del día de hoy, ¿sale? Muy bien, chicos, eso va a ser todo por el día de hoy. Les mando un besote, un abrazote. Los dos extraño mucho. I love you so much. Están muy bien, cuídense mucho. Y I will see you tomorrow. Bye.